Último bloque en Vamos las chicas y vamos a hacer una pasadita más ahí por la zona de Villa Ortúzar. Gisela que todavía está degustando todas estas exquisiteses que antes nos mostraban. Así que queríamos saludarlos y que nos muestren un poquito también de lo dulce, ¿por qué no? Así es, chicas, lo dulce que es, alucinante también, que se respeta todo el concepto de comida vegetariana. Como así también, yo voy por el cafecito ahora. Ah, mira, Regia. Y aclaramos que todos los materiales que se usan en el local, en Perrimedio, es todo biodegradable, con conciencia total de cuidar la naturaleza. Así que es un punto más para aquí, para el amigo vegetariano. Y tu libro, Víctor. Mira, un libro lleno de recetas caseras, con recetas que podés hacer con cualquier cosa que tengas en la casa. Todas las recetas tienen menos de 10 ingredientes y hoy se consigue en todas las librerías. Bueno, así que chicos, lo siguen en redes también. ¿Recordamos las redes? En todas las redes me encuentran como El Gordo Cocina y acá en el local, como Perro y Medio en Instagram, van a poder ver lo que hacemos todos los días. Dice horarios de Perro y Medio. Un chicas, un chicas. Un chicas, un chicas. Un chicas, un chicas. Decinos los horarios. Los horarios, los horarios. Los horarios es de miércoles a sábado de 10 a 18. Abrimos para el desayuno, el almuerzo y la merienda. Y algo de lo dulce. Tienen que pasar y probar. Algo de lo dulce que nos habías adelantado por ahí. De lo dulce, cuéntame, Víctor. Mirá, toda la base de lo dulce es todo vegano. Tenemos budines de banana con nuez y chocolate. Tenemos cookies. Mirá, esta cookie que agarró Gise tiene chipa de chocolate y mantequilla de maní. Espectacular. Después tenemos de chocolate blanco con pistacho. O esta de super choco con frutos rojos. Excelente. Tienen muchos frutos secos, los alfajores, con chocolate blanco y pistacho. ¿Qué es lo que más llevan? ¿Qué eligen más? Mirá, las cookies de pistacho son, te diría, las más elegidas. Ay, qué rico. La verdad es que las cookies de pistacho con chocolate blanco es lo que más se lleva a la gente. La pinta, sí, tremenda. A mí me parece que las chicas van por eso ahora, después del cafecito van a probar. A ver, ¿querés probar Gise? La que tocaste. Vamos a probar, ¿cuál prueba? La que te tiente. La que toqué. Merce, claro, que toqué, tengo que probar, ¿no? La tocaste. A mí me retaban en la comida, me decían, si la tocaste lo come. Bueno, chicas. Ella le puso el ojo a la cookie, está bien, está perfecto. Salud. A ver, a tu salud. A ver, a ver, a ver. Estamos haciendo nuestra movilera gastronómica. ¿Le gustó o le gustó? Te busca destino donde pueda comer, tremendo. Sacrificándose, sacrificándose acá, probando cosas. ¿Sí? La textura es genial. Qué rico. Tiene crema de caramelo arriba. Tiene crema de maní, tiene mantequilla de maní. Ah, mantequilla de chicas. Víctor, antes de despedirte. Todo casero, la mantequilla de maní la hacemos acá en el local. Todo lo que tiene la cookie la hacemos acá. Sí, Víctor. Vengan a probar el curry. Vengan a probar las cookies. Pipona, pipona. Ok. Antes de despedirte, Cortito, ¿te prenderías en hacer formatos por ahí de salir de la tele? Perdón, salir de las redes para ir a la tele o te sentís muy cómodo en las redes y no te interesa para nada? Sí, he hecho, he estado en programas de cocina, estuve un par de años en Cocineros Argentinos, después fui jurado en varios programas de cocina y sí, me encanta. Ok. O sea, si te convocaran, por ejemplo, te convocaran para un bake-off con Wanda, iría. Podríamos pensar en un formato, ¿no? ¿Querés tener un formato de comida? Por supuesto. Podemos cocinar, podemos recorrer restaurantes, lo que quieran, chicos. Bueno. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta mañana, chicas.